¡Hola! ¿Qué tal? Te saluda de nuevo tu amiga Diana Cifuentes. ¿Para qué sirve el jugo de nopal? Propiedades, beneficios y contraindicaciones del nopal. Los nopales contienen vitaminas que son caroteno, tiamina, riboflavina y niacina. Igualmente contienen minerales como el calcio, magnesio, potasio y hierro. Los nopales además se han empleado y han brindado magníficos beneficios para los siguientes casos. Obesidad. Se ha encontrado que el jugo de nopal retarda el tiempo que se absorbe los nutrimentos, haciendo más rápida y fácil su eliminación. Preparación. Para utilizarlo en obesidad únicamente necesitas dos rebanadas de piña, dos tallos de apio, dos toronjas y un trozo de nopal. Preparación. Coloca los ingredientes en el vaso de la licuadora y licúa lentamente. Una vez que tengas el licuado, filtralo y bébelo poco a poco 15 minutos antes del desayuno. Además se ha empleado también para controlar lo que es la diabetes. Previene y controla los niveles de glucosa en tu sangre por su alto contenido de fibra y niacina. Para ello necesitas dos nopales chicos, pelados, sin espinas ni cáscara. Un litro de agua hervida y el jugo de un limón. ¿Cómo lo vas a preparar? Licúa los nopales en el agua hervida, cuela y agrega el jugo de limón. Tómalo frío en ayunas. Toma un vaso diario antes de la comida durante 10 días. También lo puedes emplear para reducir el colesterol. Contiene sustancias que reducen el colesterol malo en la sangre, transformándolo en bueno. Para ello necesitas una taza de espinacas, una taza de nopal cortado en cubos, el jugo de un limón y media taza de apio cortado en cubos. Modo de empleo Licúa los ingredientes en el siguiente orden. Primero, vas a colocar el nopal. Enseguida colocas el jugo de limón y la taza de espinaca. Y por último agregas el apio. Licúa y filtra. Tómalo en días alternados, es decir, tomas un día sí y un día no. Algunas contraindicaciones del nopal. Número 1. Durante el embarazo no es aconsejable consumir el fruto del nopal, por ser astringente. Por lo demás, puedes consumir los nopales sin ningún problema. También en la lactancia se desconoce si los componentes de los frutos se excretan con la leche materna y las posibles consecuencias que esto pudiera tener para el lactante. Por lo tanto, se recomienda suspender el consumo del fruto durante la lactancia. Hasta el momento no se ha evaluado la seguridad y la eficacia de los frutos en niños. Por lo tanto, se recomienda tener precaución y evitar darle a los niños el fruto de los nopales. Si la información que tú acabas de recibir en este video te ha sido útil, hoy te pido tres favores. Número 1. Dale manita arriba a este video. Número 2. Suscríbete a mi canal para que día a día recibas nuevos videos en tu correo electrónico. Número 3. Distribuye este video en tus redes sociales para que otras personas se beneficien al igual que tú con esta información. Además, si deseas, al final del video puedes dejarme tu pregunta o comentario, que yo te lo responderé lo más pronto posible. Te espero en mi siguiente video. Hasta pronto.